Doctor Kuti está en la ciudad otra vez Doctor Kuti habla de sí mismo en tercera persona como la mismísima Aida Nizar y esta es la leyenda del hombre mono ¡Vamos, el monkey man! Yo soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Y aquí en la jungla soy el rey Y aquí en la jungla soy el rey Yo soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Y aquí en la jungla soy el rey Y aquí en la jungla soy yo el rey Soy yo el más inteligente entre todos los animales Nunca tuve ni tendré rival Me gusta beber burbón y bailar música jazz Mientras suena el loco ritmo del timbal Soy el hombre mono Soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Y aquí en la jungla soy el rey Y aquí en la jungla soy el rey Me gustan las monitas sobre todo si son monas A las penas no las quiero ni ver Me gusta bailar mambo mientras bebo tígeril Cada noche hasta que vuelve a amanecer Yo soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Yo soy el hombre mono Y aquí en la jungla soy el rey Y aquí en la jungla soy el rey Primero los primates, luego mujeres y niños Hombre blanco en el último lugar Tan solo me interesas por tus suaves cigarrillos Por tu whisky y por tu goma de mascar Y aquí en la jungla soy el hombre mono Everybody Hombre mono 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 Y aquí en la jungla soy el rey, oh yeah Y aquí en la jungla soy el rey, that's right Y aquí en la jungla soy el rey, ok Y aquí en la jungla soy el rey Hombre volo